¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a Coatzacoalcos, Veracruz, ciudad con uno de los puertos más importantes de la región sur de México. Hoy te mostraré el Malecón Costero, uno de los puntos turísticos más importantes de este municipio, el cual consta con una longitud de 12 kilómetros. Además, aquí podrás disfrutar de hermosos amaneceres y cálidos atardeceres, los que caracterizan a nuestro bello Coatzacoalcos. Para empezar tu recorrido por la zona costera de Coatzacoalcos, el Hemiciclo de los Niños Héroes te ofrece espacios de recreación familiar, hamacas, mesas, áreas verdes y la fuente interactiva con música y colores. Posteriormente puedes realizar una caminata en la que seguramente sentirás la brisa del mar y te servirá para conocer la esencia del lugar e interactuar con las personas o tomarte fotografías a la puesta de sol. El Malecón es una de las rutas más importantes de la ciudad, por lo que vale la pena explorar los sabores tradicionales que ofrecen los comerciantes en sus puestos de ventas de cocos fríos, raspados, esquites, marquesitas, nieves o de la gastronomía de los restaurantes ubicados en sus cercanías. Durante Semana Santa, la temperatura de Coatzacoalcos llega a alcanzar hasta los 40 grados centígrados, por lo que sus playas se convierten en el centro de reunión más visitado durante esta temporada. La alegría que caracteriza a los porteños se hace evidente, donde observas a las familias disfrutar de las tardes, los shows de payasos en el área de la pirámide, actividades culturales al ritmo de la música de los zones tradicionales o simplemente realizando deporte. Coatzacoalcos enamora con su belleza natural y su cultura, es capaz de encantar a todos y cada uno de sus visitantes. Además de su malecón, hay muchísimas cosas hermosas que ver y sitios interesantes que conocer. Estas vacaciones de Semana Santa visita Coatzacoalcos y disfruta de los atractivos que tenemos para ti.